El telescopio espacial James Webb ha captado un destello de la estrella más distante conocida en el universo, que había sido anunciada por científicos que utilizaban el predecesor del Webb, el telescopio espacial Hubble, hace solo unos meses. La estrella se llama Arandil. Los fans del Señor de los Anillos quizás reconozcan el nombre, un personaje de Tolkien, un semielfo que se elevó a los cielos para convertirse en estrella, y hemos bautizado a una estrella real con el nombre del personaje. Esta estrella es tan antigua que su luz nos llega desde una época en la que el universo era muy diferente a la actual. Es una reliquia de las primeras generaciones de estrellas, que se formaron a partir del gas primordial que surgió del Big Bang. Estas estrellas eran muy masivas y brillantes, pero también muy efímeras. Su vida terminaba en explosiones catastróficas que enriquecían el medio interestelar con elementos pesados. Estos elementos son los que permitieron la formación de nuevas estrellas, planetas y, eventualmente, vida. Por eso observar una estrella como Arandil es como viajar al pasado y contemplar los orígenes de nuestro cosmos. El telescopio James Webb es el alumno estelar de la NASA. Ha logrado maravillas desde su lanzamiento, desde imágenes de sus galaxias más distantes a imágenes de las atmósferas de exoplanetas, así como la captura de imágenes impresionantes de los planetas de nuestro propio sistema solar. Pero además de todas estas imágenes, Webb está realizando descubrimientos que desconciertan y sorprenden a toda la comunidad científica. Teorías que han constituido el sustrato de nuestra comprensión del cosmos han sido cuestionadas, y esto es solo al principio. Después de todo, esto es lo que nos habíamos propuesto hacer con el James Webb, revolucionar la investigación y la exploración espacial. Y Webb ha sido una fuerza a tener en cuenta desde que fue lanzado en diciembre de 2021. Webb ha tomado imágenes de muchas estrellas. Su primera imagen de prueba, tomada tras la alineación, fue de una estrella aburrida, HD 84406. No somos nosotros quienes la llamamos aburrida. Así es como la llamaron los astrónomos. Webb ha recorrido un largo camino desde que se tomó esta imagen en marzo. Desde la obtención de imágenes de las primeras galaxias del universo hasta el descubrimiento del agujero negro más remoto jamás observado, Webb ha demostrado ser una inversión rentable y una fuerza a tener en cuenta. La estrella se descubrió por primera vez gracias a las lentes gravitacionales, una imagen de campo profundo del telescopio espacial Hubble. La estrella es muy débil porque su luz tardó 12.900 millones de años en llegar hasta nosotros. Puede resultar difícil encontrarla en la nueva imagen del telescopio espacial James Webb, pero mantén la imagen de Hubble al lado y podrás distinguir su tenue entorno. Qué bonito, ¿verdad? Mientras que otros elementos de la galaxia aparecen y varias veces debido a la lente gravitatoria, Earendil solo aparece como un único punto de luz, incluso en las imágenes infrarrojas de alta resolución de Webb. Basándose en esto, los astrónomos determinaron que el objeto está magnificado por un factor de al menos 4.000 y por tanto, es extremadamente pequeño. Se trata de la estrella más distante jamás detectada, observada 100 millones de años después del Big Bang. El anterior récord de la estrella más lejana fue detectado por Hubble y observado unos 400 millones de años después del Big Bang. Otro equipo de investigadores que utilizó el Webb identificó recientemente una estrella con una lente gravitatoria a la que apodaron Cuyul, una gigante roja observada 300 millones de años después del Big Bang. Cabe destacar que los científicos dirigieron recientemente el telescopio Webb, el observatorio más potente del espacio, hacia la asombrosa cifra de 100.000 galaxias relativamente jóvenes y fueron testigos de acontecimientos cósmicos excepcionales dentro de una galaxia denominada Sears-19. Esta galaxia sorprendentemente joven para ser una entidad cósmica surgió apenas 570 millones de años después del inicio del universo en el Big Bang y alberga el agujero negro supermasivo más remoto jamás descubierto. Aunque este agujero negro posee una atracción gravitatoria tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar, existe a miles de millones de años luz de distancia. No obstante, la capacidad del telescopio Webb para captar energía extremadamente débil permite a los investigadores observar lo que ocurre en Sears-19. Examinar este objeto lejano con este telescopio es similar a analizar datos de agujeros negros presentes en galaxias cercanas a la nuestra, declaró un astrónoma de la Universidad de Texas en Austin que encabezó el descubrimiento. Sears-19 y su agujero negro presentan varias características únicas. Puede que no se trate de una galaxia singular como suelen parecer la mayoría de las galaxias. Sears-19 difiere en este aspecto. Como se aprecia en la imagen inferior, está formada por tres cúmulos luminosos. No estamos acostumbrados a presenciar tal complejidad estructural en imágenes a estas distancias, dijo un astrofísico del Instituto de Tecnología de Rochester, Nueva York, que colaboró en la investigación. Estas estructuras podrían ser el resultado de fusiones de galaxias que alimentan tanto la actividad del agujero negro como el aumento de la formación estelar, añadió el astrofísico. Sears-19 es digno de mención no solo por su antigua existencia, sino también por la masa relativamente modesta de su agujero negro, aclaró la NASA. Pesa nada menos que 9 millones de veces más que el Sol, pero palidez en comparación con los que suelen encontrarse en el centro de las galaxias durante el universo primitivo, que pueden ser mil millones de veces más pesados. Además, los astrónomos desconocen actualmente cómo surgió un objeto tan poderoso en una época tan temprana de la formación del universo, cuando las primeras galaxias estaban tomando forma. Con la ayuda del telescopio Webb, los investigadores aspiran a comprender los orígenes de una galaxia tan colosal y de otras entidades masivas. El telescopio espacial James Webb ha realizado la primera detección de polvo de carbono similar al diamante en las primeras estrellas del universo. El descubrimiento sugiere que las primeras galaxias se formaron más rápidamente después del Big Bang de lo que se pensaba, pero eso ya lo hemos oído casi 100 veces con un centenar de galaxias diferentes que Webb ha encontrado. Entonces, ¿qué diferencia a esta? El hecho de que el carbono es la columna vertebral de toda la vida. El carbono es el elemento principal de los compuestos orgánicos, por lo que es esencial para la vida en la Tierra. Sin carbono, la vida tal y como la conocemos no tendría ninguna posibilidad. Utilizando el potente telescopio espacial, un equipo de astrónomos detectó carbono en 10 galaxias diferentes que existían tan solo mil millones de años después del Big Bang. La detección de polvo de carbono tan poco tiempo después del Big Bang también podría hacer tambalear las teorías sobre la evolución química del universo. Esto se debe a que los procesos que crean y dispersan elementos más pesados como este deberían tardar más tiempo en acumularse en las galaxias que la edad de estas jóvenes galaxias en el momento en que las ve el telescopio espacial James Webb. Pero la mayor sorpresa de todos los tiempos, el descubrimiento estelar hasta la fecha, se puede decir, lo dio a conocer al telescopio James Webb hace unos meses y sembró el pánico en los corazones de astrónomos, cosmólogos y gente corriente como nosotros. Con cada nuevo descubrimiento, James Webb ha ido encontrando lagunas en nuestra comprensión del universo. Pero este descubrimiento de James Webb resulta verdaderamente impresionante. Uno que está haciendo que cosmólogos y astrónomos se cuestionen todo lo que siempre han sabido sobre nuestro universo. El reciente descubrimiento de James Webb acaba de demostrar que el universo tiene el doble de la edad estimada. Usted y yo vivimos en un momento en el que somos testigos de cómo se hace historia ante nuestros ojos. ¿Cómo es posible que el universo sea tan viejo? ¿Qué implicaciones tiene este hallazgo para nuestra visión del cosmos? ¿Qué otras sorpresas nos esperan en el futuro? Estas son algunas de las preguntas que se plantean los científicos y el público tras el anuncio de este descubrimiento revolucionario. Para entender cómo Webb llegó a esta conclusión, hay que remontarse a los orígenes del universo. Según la teoría más aceptada, el universo comenzó con una gran explosión, conocida como el Big Bang, hace unos 13.800 millones de años. A partir de ese momento, el universo se expandió y se enfrió, formando las primeras partículas, átomos, estrellas y galaxias. Los astrónomos pueden medir la edad del universo observando la radiación cósmica de fondo, que es el ecotérmico del Big Bang, y la expansión acelerada del universo, que está causada por la misteriosa energía oscura. Sin embargo, Webb ha encontrado evidencias de que el universo es mucho más antiguo de lo que pensábamos. Utilizando su potente capacidad para observar en el infrarrojo, Webb ha detectado la luz en las primeras estrellas y galaxias que se formaron tras el Big Bang. Estas fuentes de luz son tan lejanas que su luz ha tardado miles de millones de años en llegar hasta nosotros. Por eso, al observarlas, estamos viendo el pasado del universo. Lo sorprendente es que el Webb ha encontrado estrellas y galaxias que se formaron mucho antes de lo que se creía posible. Según los modelos actuales, las primeras estrellas aparecieron unos 200 millones de años después del Big Bang, y las primeras galaxias, unos 400 millones de años después. Pero Webb ha encontrado estrellas y galaxias que se formaron solo 50 millones de años después del Big Bang. Esto significa que el universo tuvo que ser mucho más rápido y eficiente en la formación de estructuras complejas de lo que se pensaba. ¿Cómo se explica esta discrepancia? Los científicos tienen varias hipótesis, pero ninguna es definitiva. Una posibilidad es que el universo tuviera una fase inicial de expansión muy rápida, conocida como inflación cósmica, que creó las condiciones para la formación temprana de estrellas y galaxias. Otra posibilidad es que hubiera una fuente desconocida de energía o materia oscura que acelerara la formación de estructuras. Otra posibilidad más radical es que el Big Bang no fuera el comienzo del universo, sino una transición entre un estado anterior y otro posterior. Sea cual sea la explicación correcta, lo cierto es que este descubrimiento cambia nuestra visión del universo y nos obliga a revisar nuestras teorías y modelos. También nos abre la puerta a nuevas preguntas y misterios sobre el origen y la evolución del cosmos. ¿Qué otras sorpresas nos esperan en el futuro? ¿Qué otras maravillas nos revelará el Webb? Solo el tiempo y la ciencia lo dirán. Lo que está claro es que estamos viendo una época dorada para la exploración espacial y el conocimiento astronómico, y Webb es uno de los protagonistas indiscutibles de esta aventura cósmica. Hemos visto cómo el telescopio espacial James Webb ha revolucionado la investigación y la exploración espacial, al ofrecernos imágenes y descubrimientos sorprendentes sobre el universo. Hemos conocido arandil, la estrella más distante jamás observada, que nos muestra cómo eran las primeras generaciones de estrellas que se formaron tras el Big Bang. Hemos explorado Circe 19, una galaxia joven y compleja que alberga el agujero negro supermasivo más remoto jamás detectado, que nos plantea interrogantes sobre cómo surgieron estas estructuras masivas en el universo primitivo. Hemos detectado polvo de carbono similar al diamante en las primeras estrellas del universo, que nos sugiere que las primeras galaxias se formaron más rápidamente de lo que se pensaba, y que el carbono, el elemento esencial para la vida, estaba presente desde muy temprano en el cosmos. Y hemos descubierto que el universo tiene el doble de la edad estimada, lo que nos obliga a revisar nuestras teorías y modelos sobre el origen y la evolución del universo. Todos estos hallazgos son fruto del trabajo de Webb, el observatorio más potente del espacio, que ha demostrado ser una inversión rentable y una fuerza a tener en cuenta. Webb ha superado las expectativas y ha desafiado los límites de nuestro conocimiento. Webb ha sido capaz de observar en el infrarrojo, lo que le permite ver objetos que son invisibles para otros telescopios. Webb ha sido capaz de captar energía extremadamente débil, lo que le permite ver objetos que están muy lejos en el espacio y en el tiempo. Webb ha sido capaz de generar imágenes de alta resolución y calidad, lo que le permite ver objetos con gran detalle y precisión. Webb es, sin duda, un hito en la historia de la astronomía y un orgullo para la humanidad. Webb es un testimonio de nuestra curiosidad y nuestra capacidad para explorar lo desconocido. Webb es un instrumento para ampliar nuestra visión y nuestra comprensión del universo. Webb es un aliado para descubrir nuevas maravillas y nuevos misterios en el cosmos. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustan nuestros videos, puedes apoyarnos con un like, suscribiéndote a nuestro canal y haciendo clic sobre la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Hasta pronto.